Algebra de Baldor Reducción de términos semejantes Reducción de un polinomio que contenga términos semejantes de diversas clases Ejercicio 10, numeral 17 Le digo numeral 16 Procedimiento para reducir un polinomio con diversos términos semejantes y de diversas clases Se procede de la siguiente manera Primero, se agrupan los términos semejantes de cada clase Segundo, se reducen los términos semejantes entre sí Tercero, se da la respuesta ordenando el polinomio resultante Recordemos que dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras Y cada letra afectada por el mismo exponente En este polinomio que vamos a reducir tenemos tres clases de términos distintos Los términos de la clase con A, los términos de la clase con B y los términos que no tienen parte literal Yo voy a agruparlos de forma alfabética Esto es, primero voy a escribir los que tienen la A Un medio de A Más dos A Menos tres cuartos de A Y no hay más Ahora los que tienen B Más un tercio de B Menos tres B Menos un sexto de B Por último, los que no tienen letras A ver, más tres cuartos Menos un medio Ahora procedamos a reducir los términos de cada clase Primero voy a reducir los que tienen la A Por acá lo voy a hacer un medio Tomo los coeficientes numéricos La parte literal se deja quieta Menos tres cuartos Hay que reducir estas tres fracciones a una sola fracción El denominador de la fracción reducida es el mínimo común múltiplo de los denominadores Este 2 lo tomamos como si estuviera sobre 1 Aquí el mayor de los denominadores es el 4 Y ese 4 a su vez es divisible por 2 y por 1 Por lo tanto el 4 es el mínimo común múltiplo de los denominadores Para hallar el denominador Se reducen tres términos Estos términos resultan de multiplicar este mínimo común denominador por cada denominador Y el resultado multiplicándolo por el numerador respectivo Y esos términos separados por estos signos Más, menos 4 dividido 2 da 2 por 1, 2 Más 4 dividido 1 da 4 por 2, 8 Menos 4 dividido 4 da 1 por 3, 3 Aquí los positivos suman 5 Ah no, suman 10 Menos 3, 7 Sobre 4 Ahora reduzcamos los que tienen B Un tercio Menos 3 Tomémoslo sobre 1 Menos un sexto El mayor de los denominadores es el 6 Que es divisible por 3 y por 1 Por lo tanto ese es el mínimo común denominador 6 dividido 3 da 2 por 1, 2 Menos el signo que separa la primera y segunda fracción 6 dividido 1 da 6 por 3, 18 Menos el signo que separa la segunda y tercera fracción 6 dividido 6 da 1 por 1, 1 Los negativos suman 19 Y 2 menos 19 es igual a menos 17 Menos 17 sextos Ahora reduzcamos los dos Que no tienen letras 3 cuartos Menos un medio El 4 es el mínimo común múltiplo de los denominadores 4 dividido 4 da 1 por 3 3 menos 4 dividido 2 da 2 Por 1 2 3 menos 2 igual a 1 Un cuarto De tal manera que aquí nos da 7 cuartos De A Menos 17 sextos De B Más un cuarto De tal manera que este polinomio se reduce solamente a estos tres términos Con esto termino la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.